Unos meses antes, en concreto en diciembre de este año, aterrizará el nuevo Porsche 911, que hereda la mirada de la generación anterior, introduciendo motores más vitaminados y con un consumo inferior. Inicialmente, llegarán el Carrera y el Carrera S con un precio de 99.400 y 115.500 euros respectivamente. Cambio PDK de 7 marchas integrado, ópticas LED y una cabina con la misma distribución del Panamera. El primero rinde ahora 350 caballos, Merced a un bloque boxer de 3,4 litros y su variante Sport eleva su fuerza hasta los 400 caballos, reduciendo su gasto a los 100 hasta 8,7 litros. Desde Porsche aseguran que más tarde se pondrán a la venta sus modalidades cabrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!